Hola, mi nombre es María Cevane, tengo 18 años y terminé el colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Siempre me gustó todo lo que era el diseño, todo lo relacionado a eso, y traté de buscar algo que sea un poco más amplio, y bueno, nada, comencé a averiguar, algo que podía abarcar más o menos, como que traté de ver qué era lo que a mí me gustaba hacer, y como que empecé a unir cosas y dije, bueno, pruebo en esto. También me la recomendaron mucho porque una amiga comenzó a estudiar esto el año pasado, y ahí también fue cuando empecé a averiguar los planes de estudio, de qué se trataba bien la carrera, las materias, y cómo era todo en general, y bueno, nada, también averigüé todo lo que sería como para el día de mañana y todo eso, y bueno, por eso decidí empezar.